¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Podcast Canadá. Y como siempre me acompaña mi amigo y co-conductor Jesús Hernández, que hoy vas a estar en el banquillo de los acusados porque te voy a cuestionar y no puedes salirte por la tangente. Tienes que contestar bien. Bueno, pues depende de qué me preguntes y te respondo bien. Te voy a preguntar tu vida amorosa. Ah, bueno, pues esa hasta la conoce ya en las redes sociales. Es más pública que otra cosa. Oye, no, vamos a hablar de un tema bastante delicado, bastante polémico. Polémico en el sentido de que hay mucha malinformación en las redes y que la gente pregunta bastante por eso. y que está, pues otra vez se calmó un poco el tema del refugio, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero otra vez está habiendo muchísimas dudas respecto a eso y ha habido nuevas actualizaciones y pues creo que es un buen momento para darle una segunda vuelta y revisar todas esas actualizaciones que hay en el tema. Y sobre todo que la situación se va a ir complicando hacia el futuro porque el derecho de pedir protección sobre el territorio de los países que firmaron la Convención de Ginebra pues se supone que es cuando entran al país, ¿no? Yo entro al país y pido mi derecho de asilo, de protección. Pero la semana pasada Joe Biden acaba de hacer un decreto en la cual no pueden pedir ya refugio en los Estados Unidos. Es decir que lo hicieron porque técnicamente pueden recibir cerca de 1.500 máximo por día. ¡Wow! Pero como están recibiendo cerca de 2.500 y dicen, wow, vamos a detenerlo. Pero en el fondo sabemos que es más bien una cuestión política para las elecciones que vienen ya que el problema número uno de los Estados Unidos es la inmigración. Y entonces si les quiero caer bien con el electorado americano pues vamos a hacerlo como Trump ya decía que está en esa frontera. Entonces es parte de la jugada. Pero bueno, en este caso hay un proyecto que precisamente para eso estamos, para actualizarnos la cuestión de refugio en la cual se puedan hacer los estudios de las personas que piden refugio pero al exterior del país. Ok. Pero espérate, espérate. No te me alevorees todavía. Ya te me está muy fallando. Me preguntaste que te diga. Porque fíjate, hay mucha gente que nos está empezando a escuchar y hay mucha gente que nos escucha desde hace mucho tiempo. El episodio que tuvimos de refugio creo que ha sido uno de los más escuchados. Es como año y medio lo grabamos. Es como año y medio. Es uno de los más escuchados o el más escuchado del podcast con seis millones de reproducciones. Muchas gracias banda por haberte. Seis millones de personas han escuchado. Seis millones de personas. Y hay muchas dudas, sobre todo que me mandan en redes sociales, me mandan preguntas de refugio. Y pues yo, pregúntale a Jesús, a mí que me preguntan, ¿no? O sea, como un bautizaron ahí la otra vez. Al señor migre, pregunta al señor migración, a mí que. Pero para toda la gente que nos está sintonizando, que apenas empieza a escucharnos o que nos encontró en YouTube o que nos encontró en un short, ¿qué es el refugio en el año 2024? En el año 2024 el refugio es un derecho de... Me cambiaron la cámara. Me cambiaron, te cambiaste tú. Bueno, porque estamos buscando una... Darles una mejor look. Look, look, mejor visión. Entonces, digamos que lo pongo por ahí, ¿sí? Ahí estoy viendo. Ah, qué perfecto. Entonces, al día de hoy existe todavía en Canadá lo que se le llama el derecho de asilarse. Asilarse, para los que a veces me preguntan, ¿qué es la diferencia entre asilo y refugio? Digamos que para una cuestión solo de terminología es la persona que sale de su país y que viene a buscar protección se llama un asilado. De hecho, cuando llegas acá es una solicitud de asilo que haces. Cuando ya te aceptan tu solicitud, ya pasas a ser una a la comisión de refugio. Entonces, es un claim on refuge. Es una solicitante de demandor de asilo. Entonces, ese movimiento que se hace aún se puede hacer, pero tiene que ser en territorio canadiense. El año pasado, precisamente el 19 de marzo del 2023, se cambió las reglas y se cerró lo que se llama el Camino Roxham, ¿no? Entonces, eso significa que antes podían llegar por una brecha, por un lugar en la cual ahí tenías el derecho de pedir protección y no importaba si tenías familiares o no. Al día de hoy, solo si tenías familiares. Pero más específicamente, o sea, ¿qué es el refugio? ¿Es llegar a Canadá y decir, yo quiero ser refugiado y ya? O sea, ¿eso es el refugio? Digamos que, te voy a decir, ¿por la teoría o por la práctica? No, no, por la práctica. Por la práctica. Comenzamos por la práctica, porque la teoría es importante también saberla, ya que es donde podemos saber a quién aceptan y a quién rechacen. Ajá. Pero ahorita eso lo seguimos más adelante. Más adelante. Primero la práctica. La práctica es que si una persona se encuentra en su país de origen o se encuentra en Estados Unidos, puede entrar a Canadá por aire o por tierra o por la brecha, por la trocha. Ajá. No importa por dónde lo hizo en los tres lugares, puede usted pedir, y estando en Canadá, el derecho a proteger su vida. Entonces, en la práctica, es solamente llegar a Canadá, lograr entrar, que sea de manera regular o irregular, siempre y cuando uno te agarre un agente de inmigración. Entonces, ya puedes pedir la protección aquí en Canadá. Entonces, O sea, el refugio básicamente es porque tú vienes huyendo de tu país, porque alguien quiere atentar contra tu vida y llegas aquí y solicitas un nacido y una protección a otro. Exactamente. Y en la práctica, pues, lo que tienes que hacer es tratar de llegar aquí a Canadá. La ventaja es que están exentos a las personas de algún tipo de acusación si lo haces hasta mismo de manera ilegal. Es decir, te consigues un pasaporte falso, conseguís a alguien que te ayudó. Todo esto es válido y no va a haber cargos contra esa persona porque está la persona inmune en el sentido con los medios que hizo para poder proteger su vida, digamos, que van a ser válidos para poder escuchar su motivo por el cual pide protección. Oye, y cómo se... Pero fíjate, ese es un arma de doble filo, ¿no? Porque también ahorita hay 20 mil personas aquí en Canadá que son pues ex convictos o convictos más bien en otros países y están aquí como refugiados. En este caso, te puedo decir, Luis, claramente que hay dos o tres medidas de protección. Es decir, la primera es que cuando tú llegas te hacen una entrevista que se le llama un control en la cual te van a sacar tus webs digitales, van a revisar tus identidades y van a verificar que realmente eres tú para poder saber quién está llegando a Canadá. Porque si eres una persona que ha cometido crímenes o graves actos contra la humanidad, no vas a pedir refugio. De crímenes pequeños puedes entrar. Entonces, es la protección de Canadá que se está haciendo y tú es un agente de frontera, le llamamos los agentes de seguridad, los border, son los que están ahí detectando a las personas para hacer el control. Entonces, ese control que se hace, se hace uno general, que dilata unas horas y de ahí pasas en el proceso cuando ya estás al interior, otro control que las personas no se dan cuenta y tú no puedes ir a una audiencia, mismo si pasó un año o dos años, si es que no hay el chequeo final de ese control. Entonces, cuando tú me dices que alguien se coló, pues se cuelan porque falsifican su identidad, se consiguen pasaportes como nuevos, como en México algunos lo hacen, que bueno, existen bastante corrupción para eso y entonces entran como si fuera otra identidad, pues se consiguen todo nuevo. Entonces, esos son los grandes que pueden encontrar eso, pero el común de las personas no necesita hacer eso, si no tiene nada criminal, puede venir aquí a pedir protección para poder hacer e iniciar su proceso aquí de refugio. Y esa es la segunda pregunta, es cómo se aplica para un refugio. La aplicación al día de hoy pues ya se hace solamente en territorio canales. Existen aplicaciones al exterior de Canadá. Yo todavía vivía los años maravillosos en los años dos mil, dos, tres, cuatro, todo. Cuando sí decían vente a Canadá. Cuando decían y a mí me tocó en alguna ocasión yo llamé a una visa para ver cómo estaba la embajada en Colombia y me dicen bueno, me aclararon lo de la visa y me dijeron antes, mire, ya estamos en noviembre, ya llega diciembre, es el cierre del año de la embajada y tenemos una meta de refugiados aquí en Colombia. Ok, todavía me faltan 130 personas para llegar a mi meta. ¿No conocerá usted a alguien por ahí que pueda venir a la embajada y decirnos si tiene problemas para que yo llene mi meta? Wow. Imagínate, y te aceptaban en la embajada colombiana, en la embajada canadís en Colombia, ya te vienes con la residencia permanente. O sea, ya llegabas directito. Ya llegabas directito, nada, audiencia, no hay nada. Bueno, yo digo los años maravillosos, ahorita solamente se aplica, existe todavía pero son por convenios con la CNUR que están en un tercer país en la cual los refieren y irán a Canadá u a otros países, pero si usted me está escuchando y dice yo quiero pedir protección en Canadá porque mi vida corre peligro, bien, pues entonces tendría que hacerlo arreglesarlas para que llegue a Canadá para pedirlo en el territorio canadiense. O sea, llegas y tienes que ir a pedir con un agente de frontera decirle necesito pedir refugio o cómo funciona. Lo que tienes que hacer es lo que se le llama hacer tu solicitud y a la primera persona que te encuentres pues declarar lo que, por qué tú estás pidiendo protección. Usted va a hacer las preguntas de base, bueno, ¿por qué pidió este refugio? ¿Por qué no pidió refugio en otro país? ¿Quiere es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se dedica? Y hay diferentes tipos de entrevistas, depende el oficial. Hay quienes no te hacen ninguna pregunta, pásale por acá, huellas, bien, los otros que van a hacer a fondo y en ese momento ellos determinan si es una persona que puede ser admisible para aplicar o no puede ser aplicado. O sea, que llega como asilado si aplicar refugio o no puede aplicar. Oye, y al principio estamos platicando y es en parte por lo que estamos haciendo esta nueva edición es en el 2023, ¿en abril? En marzo. En marzo, perdón, entran nuevas regulaciones sobre el tema de refugio. ¿Puedes platicarnos un poquito de esas regulaciones? No es que hay que cambiar las regulaciones, de hecho, yo creo que después de ya este año 28 años de trabajar en la cuestión de inmigración, te puedo decir claramente que... Ya eres señor inmigrante. Ya soy señor inmigrante. No es una cuestión que haya cambiado el procedimiento. Las bases son las mismas. Lo único que ha pasado, que ha cambiado es la forma de que las personas puedan hacer la solicitud. en el año del marzo del 2023, cuando vino precisamente Joe Biden a hacer los ajustes, dijo, cerramos el Camino de Roxham. El Camino de Roxham era que Raimundo y todo el mundo podían llegar a Canadá por ese camino, ¿sí? Y entonces todo el mundo pedía refugio y hacían colas, hacían filas y se llegaron a tener hasta en menos de dos, tres meses 20,000 aplicaciones. ¡Wow! Entonces, cuando llegaron dijeron, ah, se acabó esta solicitud, cerramos el Camino de Roxham y vamos a hacer, vamos a meter 20,000 personas, ¿ok? Que van a venir de manera regular, o sea, no tienen que sufrir y pasar por Centroamérica, por México, por Estados Unidos para llegar a Canadá, no, vamos a hacer unas aplicaciones que comenzaron el año pasado en noviembre del 2023 y todas las personas que estaban en esos países decían, si usted tiene familiares en Canadá y usted considera que puede ayudar a un familiar, no le pedimos nada más que firmen los documentos y es una aplicación. Claro, comenzaron con 10,000 y las tramitaron rápidamente, quiero decir que en menos de cuatro meses las personas tenían respuestas de su residencia, pero solamente era para ciertos países. ¿Qué fue? Colombia, Colombia, Venezuela, y Chile, ¿no? No sé, tengo que cortar eso porque no me gusta en curva. A ver. Es México, no, este, Colombia, Haití, Venezuela, nada más, creo que, eh, bueno, corto, 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 esa parte, Ok, entonces, tenemos acá, entonces, ¿quién? Bueno, vamos a preguntar, bueno, pues sí, entonces eran, eh, bueno, eh, y efectivamente las personas podían venir que son de algunos países como Haití, Venezuela, Colombia, en los que podían las personas llegar y hacer su aplicación desde el exterior para hacerlos entrar a Canadá. Solamente que, bueno, de todos los que tienen familiares aquí, pero excepto la provincia de Quebec. Sí, que fue lo que muchos de aquí se enojaron. Claro, ¿cómo es posible que me discriminen? Yo porque vivo en Quebec, no, mi familia no va a poder venir. Lo que pasa es que el gobierno del Quebec dijo claramente, yo ya colaboré mucho porque aquí han entrado casi la mayoría, más del 50% de los refugiados se quedan aquí en Quebec, yo he apoyado, yo he ayudado, entonces yo no le entro, yo no le entro a ese juego. Oye, y entonces, eh, ¿qué es el tercer país seguro? El tercer país seguro es el que una persona no pueda andar como de shopping en país, en país pidiendo refugio. Ok. Eso fue un concepto inventado en Europa, en la cual si tú llegabas a Italia, pues pedías refugio después en Alemania, y luego te vas a Inglaterra, vamos a firmar un convenio entre todos los países europeos que se llama el convenio del tercer país seguro. Si tú ya fuiste a un país a pedir refugio, ya hasta ahí quedó, con los que firmamos ya no puedes pedir refugio. Igual sucede entre Estados Unidos y Canadá, está firmado el convenio del tercer país seguro. Si tú piste refugio en Estados Unidos, en Canadá, ya no puedes pedir refugio. Exactamente, piste refugio en Canadá, ya no puedes pedir en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es muy difícil, aunque te den el refugio, es mucho más difícil que aquí, digamos que son dos razones importantes. Uno, el concepto de lo que es un refugiado. En Canadá, el concepto de la aplicación del refugio es más amplia y también entra muy amplio el concepto de la convención de la tortura. Es otro convenio internacional. En Estados Unidos puedes aplicar bajo el mismo concepto, pero la cuestión del refugio casi va a ser más enfocada a la cuestión política. Entonces, cuando una mujer llega, por ejemplo, a Estados Unidos y pide refugio porque su marido la da golpeando, señora, pues aquí en Estados Unidos realmente no la vamos a proteger porque no ayuda mucho en ese sentido porque no es muy político. Sin embargo, en Canadá hasta hay una comisión especial para las mujeres para que fueran atendidas de prioridad. Hay casas, tienen casas exclusivas para ese tipo de casos. Bueno, todos los refugiados cuando llegan acá a uno de las ventajas, por eso es que es popular el refugio, que te dan una ayuda de hospedaje. Es decir, cuando ya solicitaste, cuando la gente de frontera te dio la famosa hojita marrón, la hojita café, pues eso ya te va a dar varios de los servicios en los cuales está el hospedaje, está la alimentación, está una ayuda financiera mientras encuentras tu trabajo y tu casa, un permiso de trabajo y también la cuestión de la educación para tus hijos y para ti. O sea, tienes realmente una serie de servicios en las cuales te ayudan a integrarte y... Excepto en Quebec. No, no, al contrario, en Quebec es el que más fácil se da, por eso es que Quebec es popular para la cuestión del refugio aún todavía, mismo se cerrar en el Camino Roxanne, porque en otras provincias no te van a dar ninguna ayuda, vete a pedir refugio a Colombia Británica, dices, oye, vengo a que me ayude a mis clases de inglés, ¿me dicen inglés? Pues usted pague en la escuela. No, pues que me dijeron que en Canadá daban las clases gratis, pues aquí en Colombia Británica no, ¿me entiendes? Porque esos son servicios provinciales. O sea, ¿cuál es la mejor provincia para pedir refugio en el 2024? Para la solicitud, la teoría, el motivo por el cual ya hablaremos más adelante, cualquier provincia es la misma, no te da de mayores ni menores probabilidades para ganar, desde mi experiencia, ¿ok? pero para vivir, que tú llegues en la cual no tienes el idioma y quieres aprender el idioma, no tienes mucho dinero y quieres vivir bien, no quieres irte a vivir a compartir tu basement o tu sótano para vivir con una familia, pues te vienes a la escuela de la provincia de Quebec. Bueno, aunque también los costos de vida se están llevando mucho aquí, pero el asunto es que precisamente se van a reunir ya en este mes, bueno, no sé, fue en el mes de junio, el mes de junio, hay una reunión donde ya se pusieron de acuerdo varias provincias y donde dice el gobierno, señores, cuando llegue un refugiado, vamos a ver cómo le vamos a decir a las personas, mire, tiene un pase para irse a, no sé, Manitoba, a Independencia Eduardo, quieres irse para allá, allá le tenemos un hospedaje y todo lo que quiera, ok, y te van a llevar para allá. Bueno, ese es un convenio para repartir mejor a los refugiados y que no todos se queden en un solo lugar. Pero lo escoge el refugiado o lo escoge donde llegue? Es lo que dijo el primer ministro por el momento del proyecto es ese que no nos vamos a dar como un ganado, es decir, meterlo en un camión y va y se para allá o en algún momento se hizo. No, en este caso es solamente hacer lo que se le llama la aplicación para la decisión de la persona, pero bueno, hay una cosa es la cuestión que veamos, pero digamos que hay esa opción para poderlo hacer, es decir, que la persona ya va a poder escoger dónde llegar. Lo más importante yo diría no es tanto saber que va a tener ese derecho de protección, sino es, digamos, un poco de teoría, su declaración. Acabo yo de hacer una entrevista el día de hoy que me dio mucha tristeza. Imagínate, un campesino guatemalteco que vino con su familia al no poder integrarse, ¿qué es lo que hace el señor? Se regresa. Pero pues dijo yo me quedo a trabajar y se regresó la señora y el hijo. Ahora, cuando ya está en el proceso va a la audiencia y por no tener una buena asesoría perdió su audiencia. O sea, yo no sé quién fue ese asesor, pero el problema fue que cuando llegó comenzó a explicar y yo le pregunté al señor ¿y usted por qué pidió refugio? Y ahí entramos en la parte técnica. Dice, pues señor, pues que a mí me robaron, me quieren matar y me quitaron el ganado del campesino. Yo tengo mis pollitos, mis borreguitos y todo y el campo. ¿Y qué pasó? Pues le digo la verdad, pues hay manos criminales que me están extorsionando. ¿Ok? Y pues me quieren matar. De hecho, ya habían matado a uno de sus vecinos. Yo quiero pedir refugio aquí en Canadá. Y dijo lo que pasó en la declaración. Pero pregunto, Luis, ¿tú crees que la definición de refugio dice que porque le robaron y le mataron a ningún grupo criminal? Es precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que una persona puede perder refugio en Canadá? Bien, hacemos un poquito de teoría. Si usted busca en internet y busca ahí el artículo 96 de la ley de inmigración de Canadá, que es una copia de la Convención de Ginebra del 51, que dice claramente, si un refugiado es la persona, ojo Luis, clave, persona, no dije lo que le pasa en su país. Algunos dicen, yo pido refugio porque esa es mi país el problema. No, no, no. La persona en la cual tiene un temor fundado por alguno de estos cinco motivos. Es que el motivo es por su raza o por su religión, su nacionalidad, porque pertenece a un grupo social minoritario. Ojo, que son las personas que no tienen voz ni voto, por ejemplo, en Guatemala, los indígenas, los niños, los ancianos, las mujeres, o porque es una opinión política. Entonces, cuando este campesino fue y le dijo a la Comisión de Refugio, pues porque me mataron a los vecinos y porque me están quitando mi ganado y los bandas criminales, ¿es que crees que entra dentro de las definiciones que acabamos de decir? Pues no. Exactamente. Entonces, ahí ya comenzamos con un problema. Yo cuando le pregunté, señor, pero usted es campesino y es que usted es indígena, dice sí. Y yo, ¿eso por qué no lo resaltó? Ah, pues es que no me lo preguntó mi abogado. Y cuando yo llegué aquí a Canadá me dijeron, pues cuál es el problema. Pues le dije, la verdad dije el problema. Sí, pero hay que sacar lo que está de fondo. Entonces, ya varias de las personas que piden protección aquí en Canadá, desde el primer día, al no tener la claridad de cómo expresar su caso o los elementos a resaltar, comenzaron ya a perder su caso. ¿Sí? Y lo más importante, también hay otro concepto que imagínate que si no hubiera sido campesino. ¿Pasar? Sí. Es lo que se le llama la Convención de la Torre, que es el artículo 97. Ajá. Y el artículo 97 dice lo siguiente, dice, es la persona que tiene un riesgo por su vida o puede ser torturado, como pasa en muchos países, para que le saquen alguna declaración o porque declaró algo. Ok. Entonces, cuando yo le dije al campesino, oiga señor, y en el fondo, ¿usted qué hizo? ¿Usted hizo una denuncia? Sí, yo denuncié y es que la policía lo ayudó. Ah, que me va a ayudar, pues yo hice mi denuncia. Al contrario, hasta me dijeron que mejor me cayera porque me metían a la cárcel porque no tenía pruebas, porque yo estaba acusando a los que me están extorsionando porque yo sé quiénes son y están aliados con los del presidente municipal. Wow. O sea, y le dije, señores, espérame. Es latinoamericano. Qué raro, ¿verdad que se puede pasar? ¿Cómo crees? Entonces le dije, en este caso, ¿sabe qué? Usted debió haber hecho su aplicación por lo que yo vi. ¿Eso cómo le llama a usted cuando un policía se mete con un criminal? ¿Eso cómo se le llama? Corrupción. Exacto, señor. ¿Y usted por qué no dijo la palabra correcta? No, pues yo no dije eso, pero entonces usted pide por corrupción. Ahí está otra situación que hay que explicar y aclarar porque muchas de las personas van a venir a contar sus penas, más no su visión, su ideología, sus valores, lo que ven de injusto y que dicen, esto no tiene que hacer y yo tengo que denunciarlo por esa razón. Entonces, ahí ya estaríamos dando una buena pauta que se le llama el fundamento. Es por eso que es importante que cuando alguien viene a pedir refugio tiene que tener claridad de lo que va a explicar. Obvio que no va a inventar nada, solamente que hay que ni hacerle, porque yo he visto muchas redes de otras personas que dan contenido de refugio. Ajá. Venga, y hágale el drama y todo eso. Y llore. Pues sí, y llore. No, no tiene que hacer todo eso, solamente tener, la claridad de lo que está declarando. Porque otro concepto, yo de una vez se los digo, dicen las personas que llegan a pedir refugio, mire, como todo esto es verdad, entonces me van a aceptar. Cuando yo pregunto, oye, espérame, ¿y usted quién le dijo que Canadá va a ir a investigar su caso a su país preguntándolo a sus vecinos, amigos, o que verificamos ciertas pruebas o documentos para que veamos que es verdad o es mentira? O sea, que no es una cuestión de investigación, es una cuestión de... credibilidad. O sea, si lo que usted me está explicando es creíble. Pues, usted, señor, vivía en su casa. fundamentado, ¿no? Fundamentado con lo que acabamos de ver. Y si es creíble, oiga, espéreme, cuando usted vino a Canadá y puso su domicilio en su lisa, ¿es la misma dirección que cuando salió de su casa y se vino aquí a Canadá? Sí, y me viene para Canadá. Hay un concepto que se le llama la cuestión de protección interna. ¿Qué significa eso? Significa que usted, ¿qué hizo antes de venir? ¿Dónde se protegió? Que se llama el PRI. No, no, el partido. No le va muy bien en México por el momento porque todos están pasando a morena. Ajá. Pero, ese es un concepto de credibilidad que es la protección de refugio interno. No, pues, es verdad, yo me vine, cuando me estaban amenazando, me vine para allá. Luis, ¿quién en América Latina cuando te amenazan un grupo criminal o te pone un anuncio, un paflete, una foto, te raya la pared de tu casa que te puede matar por si no te callas la boca, se queda viviendo ahí? Pues sí, algunas personas. Algunas personas, pero entonces eso significa que si te quedas ahí, es que no tienes mucho miedo. Porque realmente el que tiene miedo, ¿qué? Se va. ¿Dejarías a tus hijos ahí? No. Pues entonces, exactamente, entonces ya ahí ni siquiera ha declarado nada. Cuando llegó a Canadá y firmó sus documentos y sus formularios, ya desde ahí está perdiendo credibilidad. Aunque sea verdad, pero solamente que el movimiento, la cronología de ventas como que no la ve, no la ve muy cuadrada. Entonces, básicamente ese es un punto muy importante a demostrar a la hora de pedir. es muerte al otro lado. No, no, yo seguramente... Claro, hay buenos elementos, pero no es cuestión tampoco que tenga que estar viendo, pero tiene que tener, pero solamente va a ser una pregunta clara en el día de la audiencia. ¿Sí? Y ni siquiera podría que preguntarle, porque usted ya lo firmó desde el día que llegó. Sí, ya saben. Yo estoy declarando que no me moví y cuando les preguntas, no, sí, realmente yo fui a vivir a la casa de mi primo. ¿Y por qué no lo puso? No, pues es que decía sus domicilios y ese no es mi domicilio, es el de mi primo. no interpretó correctamente la pregunta. Sí, sí. Entonces es importante pasar con intérpretes especializados en el área para poder pasarlo al equipo jurídico o al equipo del abogado que lo va a representar. ¿Cuáles serían los tres fundamentos más importantes a la hora de pedir refugio? Mira, esos elementos yo los tengo que atrear. Al lugar de los siguientes les voy a decir que bueno, no lo vamos a explicar aquí por cuestiones de tiempo. Eres una clase tampoco de refugio ni... ¿Cómo no? No, da la clase, da la clase. A ver, en primer lugar usted tiene que tener claramente quién es su agresor. Obvio que el agresor no es una cuestión de quién es sino con quién está aliado porque si lo persigue... Santo diseño. Tiene que buscar que no lo proteja en todo el país porque si hay un lugar que usted lo puede proteger y el agresor no lo agarra ahí, ya no, ya perdiste refugio. Ok, entonces el primero santo diseño... Del agresor. Ajá. Ok, luego la protección de su país. Algunos dicen, pero es que yo no fui a pedir protección a la policía. ¿Por qué? Pues porque me daban miedo. Es verdad. ¿Por qué? Porque me iban a detener. Entonces el señor hizo una denuncia o intentó protegerse de su país. Respuesta, no. Entonces, ¿qué significa? Que te van a rechazar. Y en muchas ocasiones no significa que pedir protecciones que tú fuiste se hiciste la declaración. Yo investigué, vi, intenté, fui, sí, pero en el momento que ya se le llama una intimidación judicial en tu país, te intimida, ¿no? Sí, sí. No, no, no hable usted de tal persona porque si no usted lo mete al bote por andar levantando falsos, ¿no? Entonces, esa situación, ese intento que se haga o esa investigación, tener un abogado, buscarlo, ya significa una protección del país. Ese es el do. El segundo. Protección al interior de su país. No, de su país, perdón. Lo que mencioné, la cronología de hechos que sea válida, horrible, digamos, al momento no de que llegó, ni al momento que salió de su país, sino hasta el día de la audiencia. ¿Y qué? Porque muchos van a entrar aquí a Canadá y como tienen miedo, que bueno, es la principal razón por la cual busqué una asesoría para que venga tranquilo y seguro, porque si tienen miedo, yo entro como turista y después pido refugio. Cuando tú llegas a la audiencia y decían, oye, señores, espérame, ¿por qué no me dijo la verdad desde que llegó? ¿Qué culta, qué pretende hacer o a lo mejor realmente no es el verdadero motivo? Ajá. Entonces, eso también va a comenzar a minar la credibilidad. Esto se le llama la cronología de ventas. Cuarto elemento, el temor. Ah, te pedí tres y me estás dando a pilón, ¿eh? No, 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 no. Yo voy a leer nada más. Ok, bueno. No, por fin, a la gente le sirve. El agresor, la protección del Estado, la cronología de eventos, el temor subjetivo. Ajá. Digo, los digo en ordencito porque a veces me los brinco y se me pasa bueno. No, trae su auto. Mi acordeón. Mi acordeón. El temor subjetivo es hacer todo lo que usted intentó el país hacer, ¿sí? Algo de usted intentó esconderse. No es cuestión de hablar, como les digo, de lo que sufrí, sino qué hice yo. Es lo que más me importa al comisario. Y ahí tenemos la protección del refugio interno que hablamos del PRI. Ajá. Hemos hablado. El temor prospectivo, el temor prospectivo es la cuestión de que la persona cuando llegó aquí a Canadá, oiga, ¿y por qué ese agresor ahora, después de dos años que llegó a Canadá o tres años, aún lo sigue buscando? ¿Qué interés tiene? ¿Es que existe aún ese agresor o ya no existe? Entonces, en la cuestión del tiempo hay que ver que aún existe y hay varios tips que puedo darles a ustedes para poder probar esa situación y son a veces tan simples y tan claros que las personas cuando les digan su refugio, porque no necesitas mucho para que tengan tu refugio, cuando ya dicen oiga señor, ¿pero qué usted intentó hacer? No, pues nada. Señor, ¿qué le hizo usted el agresor para que lo persiga? Yo, él no le hice nada. Ya estás perdiendo tu refugio porque recordemos que el artículo 96 es por pertenecer a algún grupo o de lo que yo declaré. Ok. Entonces, ¿es por callar tu voz o por pertenecer a alguno de los cinco grupos que están dentro de la Constitución de Egipto? Lo que hablas, lo que piensas. Entonces, más no, si tú eres víctima de las circunstancias, del mal momento, del mal lugar, tú vas a decir que no. O sea, si yo tengo un ranchito y me están extorsionando por el ranchito, pues Canadá me va a decir pues vende tu ranchito y vende otro lado, ¿no? O... No, es que no tiene fundamento. ¿Por qué? No es por... No entra en ninguna de las cinco categorías. Al no ser que es que tú viste a ser el agresor, es que tú sabes quién es, ah, es un criminal, ¿quién es? ¿Qué banda es? ¿Dónde se organiza? ¿Dónde va? Y todo esto vamos porque el comisario no conoce, sea Perú, Colombia, Chile, México, no los conoce. Entonces, ¿cómo va a decidir un comisario canadiense sobre la vida de una familia si ni siquiera conoce el contexto de cada país? Para eso existe lo que se le llama los reportes internacionales de cada país, que se le llama en inglés el package o el cartable. Entonces, en sí, un refugiado nunca tiene que venir a explicar cómo es su país de peligroso. ¿Usted quién es? ¿Es sociólogo, politólogo, investigador? ¿Me diga cómo está el país? ¿No? O sea, yo estoy aquí para saber su problema y por qué su problema. Ahora, si usted me dice que hay corrupción en su país, permítame, porque usted no es un experto en análisis internacional de su país. Sí, sí. Pero es alguien que vivió la corrupción. Oye, ¿y si es un experto? Ah, pues invitan a las audiencias. Ah, no, no, pero si el que está pidiendo refugio sí es un experto. Igual, de todas maneras, no, porque la prueba que se le llama de los reportes internacionales se llama... Está cagado, ¿no? ¿Y usted no es un experto? No, sí, ¿no? Puede decirlo, puede decirlo, claro, pero la mejor prueba no tienes que tú argumentarla porque ya existe en todos los reportes internacionales. Ok. De hecho, algo nuevo, actualizándoles las cuestiones a los abogados, sí, yo lo te digo porque nuestro equipo trabajan tres, cuatro abogados a los que tenemos. Antes yo iba mucho a las audiencias, ahora ya no me toca ir a las audiencias, ahora me toca hablar. ¿Ya se regresaron las audiencias otra vez en físico o sigue siendo... Virtuales, el organismo federal que trabajó más en la cuestión virtual fue la Comisión de Refugio. Ok. Aplicaciones virtuales de los documentos, audiencias virtuales y al día de hoy todo es virtual. Ok. Si tú quieres una en presencia, sí, pero ¿sabes cuál es en presencia normalmente? Que tú vas a la sala de audiencia y te ponen un televisor para que veas al comisario. sigue siendo la misma. No, pues está chido. Pues sí, o sea, oiga, ahí el comisario, ahí está en la tele. En Ottawa, ¿no? En otro lado, en Vancouver. No manches. Pues sí, a lo ser que sean casos que realmente necesiten la presencia física. ¿Cómo qué necesitaría la presencia física? Cuestiones graves, que esos son los casos que les llaman un poquito complejos o complejos, son todas las personas que de manera directa o indirecta atentaron contra la humanidad en su país. Por ejemplo, si tú eres un guardia de seguridad, utilizas para protegerte, ¿qué utilizas para proteger tu guardia de seguridad? Exactamente. ¿Cómo sabemos que tú esa pistola no lo usas para matar a un civil? ¿Cómo sabemos? No lo sabemos. Entonces, ahí entra una persona que se llama representante de ministro, quien va a verificar y hacerte un interrogatorio especial y hacerte toda una investigación de la zona donde tú trabajabas, donde tú vivías y el ministro va a determinar si lo que tú dices podría ser posible y te acepten, porque si no, le va a decir al comisario, señores, yo le recomendaría, yo que a usted le recomiendo que no lo acepte. ¿Por qué? Porque mire, este señor fue militar, trabajó en tal lugar o fue funcionario público en ese día, en ese momento hubo una manifestación, mataron a gente y creo que ese señor fue el que dio la orden. Entonces, ya eso, mismo si no estás en armas, ya estás tú implicado en actos contra la población. Él es la humanidad. Sí, la humanidad. Entonces, es un concepto que salió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial en la cual, en el juicio de la guerra. Imagínate, el del bigote, ¿no?, pidiendo resurgia. Exactamente, si él es el mismo que dio las órdenes, forget it, no lo puede ser. Entonces, este es otro concepto importante que la mayoría, yo te puedo decir, el 99.9% de los refugiados no conocen ni siquiera el cartable y se presenta a pedir refugio cuando el que sabe más de su país ni siquiera es él, es el comisario porque sabe todo lo update de las organizaciones, las formas que se puede proteger. Oye, señor, ¿usted sabía que una organización a la vuelta de su casa? No. El gobierno acaba de poner un organismo para ayudar a estas personas indefensas. Así, no lo sabía. Entonces, pasen las azuras. Exactamente. Entonces, hay varios elementos que hay que tener en cuenta y una audiencia para un refugio no es nada obvio, no es nada fácil, pero para eso lo importante es buscarse con personas especializadas en la materia que sea que lo aconseguen, sea que lo representen y lo acompañen hasta que tengan éxito de su refugio y ahí ya pues te quiero decir que las tasas de éxito que nosotros representamos entramos en todos estos elementos específicos, nos ayudamos a poder resaltar lo más importante y la tasa es muy elevada, mucho más arriba de la de refugio que podemos decir que es un 98% de aceptación, digamos así. Exacto. Oye, ¿y cuánto tarda un trámite más o menos? O sea, desde que llegas a Canadá porque también mucha gente pregunta eso, ¿no? ¿Cuánto tarda el trámite para ser de refugio? O sea, ¿ser aceptado cuando puede ser tu audiencia y todo eso porque creen que va a ser en dos años o va a ser en más tiempo? Ajá. Digamos que el día de hoy más o menos el gobierno está o piensa en una estimación que va a recibir este año cerca de 150 mil refugiados. ¿De dónde? Algunos de los que están llegando como visitantes, turistas y que piden refugio en Canadá o trabajadores que piden refugio en Canadá y los que están entrando por fronteras todavía aún o la mayoría están entrando por aire por los aeropuertos. Entonces, estas personas se calculan que son 150 mil y ahorita en el stock hay 300 mil para atender. O sea, que calculale tú si estás 150 y tengo 300, ¿cuánto tiempo? Dos años más o menos porque es lo que le va a tomar entonces pero con la tendencia la comisión de refugio dice yo creo que como van las cosas posiblemente en tres años de una respuesta. Eso es lo que es en manera estadística pero en la realidad en la experiencia que nosotros tenemos pues eso se puede manejar quizás en año y medio dos años más o menos la decisión. Para que tú tengas tu audiencia y todo eso. Audiencia y hay unos factores que pueden ayudar porque su abogado o su representante puede solicitar la audiencia la misma persona que está escuchando me dice estoy de refugio y no sé cuándo pues llame a la comisión de refugio no es secreto de estado que tiene usted un secretario de su equipo de trabajo que va a darle la audiencia y que le puede decir para cuándo va a hacer su audiencia o que le contacten a su abogado o su representante para que pueda tener ya una fecha estimada. Oye y ahorita por ejemplo que se puso la visa a los mexicanos no ha bajado el número de refugiados porque muchos de los que estaban pidiendo refugio eran mexicanos. Efectivamente pues no está por demás ahí que por llantarón aquí en Montreal la Plaza Juárez tiene muchos clientes mexicanos la situación es que no no han bajado no han bajado no han bajado o sea no fue realmente la solución para decirles pongamos visa no si disminuyó en gran parte pero el número de refugiados no ha bajado ¿por qué? porque han entrado de otros países de hecho México no es un país en alta demanda el país de mayor demanda que pide refugio es de África son de Camerún o de otros países africanos de ahí vienen otros países del Medio Oriente y después vienen los países latinos o sea que latinos son los que entran en su mayoría como refugiados que interesante oye y tú cuál ha sido el caso más difícil que has tenido de refugio que has tenido y cómo lo manejaste pues como te comenté los casos más difíciles son los que mandan a llamar al representante de ministro no, no pero el más difícil el más difícil bueno sí, por eso tengo que pensar tres días lo que son de representante de ministro son los que han quizás actuado en contra de la población entonces yo tenía un cliente que si tú metías el nombre al internet de él aparecía persona que está buscado que han que ha secuestrado que ha hecho cosas en México criminales y decía es que no soy yo fue mi hermano entonces decía ¿cómo probar que no está metido con el hermano? en cuestiones de fraude en México entonces eso de hecho el cliente me decía yo creo que no vamos a ganar ese caso porque yo no tengo pruebas yo no tengo cómo explicar y gracias a que tenemos un equipo de tres abogados unos más viejos que yo oye me dice Ian pues que son de cuando los dinosaurios bueno son gente que ha trabajado ya con mucha experiencia y que entre un equipo podemos ver los puntos de la declaración y los puntos que va a atacar el ministro los puntos que va a atacar el comisario y con esos puntos comenzamos a armar en cuanto a la base de su explicación y declaración si tú eres una persona tú eres una bojita blanca en medio de los lobos pues demuéstrame y dile a los lobos si hay alguno que diga que tú eres una bojita blanca entonces comenzamos a buscar testimonios de las personas que digan que realmente no es una persona que esté implicada la relación con su hermano todo eso hubo un representante de ministro tuvo tres audiencias sí y ese fue un caso complejo la cual y cuando le cobras bueno les diré que trabajar con tres abogados y tres especialistas no está tan accesible pero digamos es tu vida es tu familia no es un correo aparte totalmente vale cada centavo lo que lleva bueno termina pero eso fue uno de los casos otro de los casos también que siempre terminas con representante de ministro fue un jefe de la policía judicial de México antinarcotráficos o sea imagínate están metidos están metidos hasta las patitas pero no efectivamente tuvimos y encontramos pruebas de que él dentro de su equipo él hacía las campañas dicen señores yo necesito que se respete el código de ética de los policía ¿sí? y que por favor ustedes no acaten órdenes verbales o sea él era guardado exactamente entonces todas esas cuestiones que él no las tenía previstas las pudimos encontrar sacar y de otras personas que lo conocían para poder sacar adelante o sea esos casos son realmente complejos y te quiero decir que ahorita estamos trabajando expedientes de funcionarios del gobierno que han sido de Perú ajá hemos tenido de México también de República Dominicana de personas que han trabajado en los consulados aquí en Canadá funcionarios que han trabajado hasta las embajadas que han dicho ¿qué ha pasado? oye pues que ya aprobaron Canadá ya se quiere no no es eso es que mira hay países en las cuales cuando tú te expones y tú hablas algo en contra de alguien no crees que te van a recibir con la alfombra así que entonces ¿qué hay que hacer? hay que pensar en cómo hacer una aplicación y es por eso que hay que preparar bien su causa antes de solamente decir porque la mayoría viene por pasar la cuestión temporal rápida quiero trabajar quiero que una vez les digo Canadá no es para eso exactamente tener su proyecto de vida y lo dice todo el mundo que está aquí Canadá es un proyecto no es para que vengas acá para el día a día porque eso y para que tenga un buen ingreso tiene que aprender bien el idioma tiene que tener una profesión un buen negocio y salir adelante pero eso será con el tiempo pasan varios años pasan varios años pero es un excelente país y y lo importante es las primeras declaraciones porque una vez que usted escribió su historia una vez que la depositó peor ahorita los abogados que tienen mucha demanda y ya no hay casi abogados gratuitos si señor no se preocupe como hay que meterlo todo en online mire yo soy su abogado haga su escrito y mételo online y no puedo yo no sé la computadora hay quienes dicen pues yo te ayudo y te meto tu aplicación oye espérame si es tu declaración y ya después cuando ya que el abogado entonces entonces para qué yo tengo un abogado si ya mi declaración no está purificada filtrada detallada de acuerdo a los artículos que acabamos de mencionar que es lo que precisamente te iba a preguntar la importancia de tener alguien que te acompañe durante todo el proceso obvio que todo el mundo cuando llega acá y todo está en internet y no tiene noble el idioma pues necesita quien lo apoya ok y si encuentra alguien hasta en whatsapp yo me encontré uno y dice no yo tenía tu formulario por 300 dólares ahí claro ya no está porque eso le cayó un rápido la ley la inmigración le cayó pronto pero las personas que van a apoyar en todo esto tienen que tener una reglamentación es más nosotros los consultores en inmigración tienen que tener una licencia para poder un consejo de esa sección y en mi caso bueno yo no me ocupo ya directamente pero son los abogados que se ocupan de hacer ese tipo de consejo y nosotros nos ocupamos básicamente de toda la cuestión que nos permite en apoyar en la cuestión de todos los formularios y lo que te quiero decir es que si tú colocas las palabras adecuadas ni siquiera las pruebas al inicio con eso ya puedes tener una buena base después anexa las pruebas y hay países como Centroamérica como los nicaragüenses como los guatemaltecos que pueden pasar sin audiencia o sea solo con buenas pruebas buena explicación y se envía todo eso oye dame un tip un tip nada más un tip para todos los mexicanos que están rechazando el mayor problema que tienen todos los mexicanos que ahorita lo están rechazando no es tanto por la cuestión del artículo 97 porque si yo declaré yo hablé yo delate a los narcos y todo eso es lo que se llama el temor prospectivo o sea dígame por qué ahora esa persona lo está buscando y además cuando la persona explica es que me va a buscar A o B o C de esta manera para que me persigan si espérame señor pero yo veo en el cartable que eso no es el hábito del agresor ¿de dónde me sacó usted eso? entonces la persona que va a explicar tiene que informarse cuál es el hábito normal de acción de un agresor para que cuando lo que explique él sea credible aunque señor Rones pero en realidad en mi pueblo así hacen y así pasa señor pero no le están diciendo lo que hacen en su pueblo es lo que la mediana se conoce de cómo actúa ese agresor pero que si usted me dice que lo van a agredir o lo estamos buscando de otra manera no coincide con la versión que tiene el comisario entonces ¿qué va a pasar? no le van a creer exactamente aunque es verdad lo que está pasando solamente hay que poner como un update de lo que el comisario va a tener entonces pal short pal short pal short en este caso la cuestión del temor prospectivo es lo que tiene que tener en cuenta y la cuestión de verificar el agresor los hábitos que se encuentran en el cartable en el package que se le llama de la prueba objetiva para que lo presente antes de que vaya a su audiencia oye pues ya se nos acabó el tiempo creo que cubrimos todas las nuevas actualizaciones y les dimos una idea general de todo lo que es el refugio y si alguien quiere que tú lo acompañes o sei canada lo acompañe a través de este esta rueda no rueda esta montaña rusa de emociones que es el refugio como le pueden hacer bueno tiene tres maneras de poderlo hacer en primer lugar nosotros tenemos su servicio ya con la empresa y con el equipo que respondemos las preguntas de manera gratuita en una liga o sea nosotros los días miércoles abrimos nuestros micrófonos y damos varios tips a todas las personas que tengan una situación difícil y no tenemos ningún un cobro se llama micrófono abierto los miércoles ok hay uno que es público y otro que es la comunidad de whatsapp aquí va a estar la liga aquí abajo en la descripción está la liga para que se puedan unir al grupo de whatsapp o al aquí abajo en la liga para que vean de donde pueden hacer sus preguntas eso es gratuito ahora la segunda opción es que diga bueno yo ya quiero hablar con usted o con un equipo para que vean una evaluación quiero que mis motivos los analice el abogado experto para que pueda la persona tener ahora si como un quesito ¿no? cuáles son los huequitos que ve que hay que precisar esas son consultas especializadas o que ya nos sentemos a hablar para poder ver todo lo que se llama el fundamento y poderlo aplicar ya en un proceso aquí en Canadá que nosotros lo tenemos por etapas y por secuencias pero lo importante es tener la información hay varias personas que me han agradecido es porque llegan aquí a veces con un regalito que nunca los he conocido ¿sí? bueno no ese es ese regalito es un premio que salió que nos los otorgó en few hours por ser un buen por ayudar a las personas por ser un buen ser humano bueno y lo que me interesa a mí es que estén las personas tranquiles a gusto porque si tiene una buena declaración Luis una buena base mismo si un comisario le dice no yo no le creo a usted porque no es sobre la veracidad de los hechos es sobre la credibilidad entonces yo no le creo a usted es factible todavía ganarlo porque si está bien declarado y bien explicado se pueden meter nuevas pruebas en la apelación ok en la primera apelación que es la comisión de refugio entonces ahí se puede meter y varios de los casos que hemos tenido que por cierto uno que entró en una consulta gratuita ajá de Calgary ok le hicimos su apelación y ganó su caso pónale ¿sí? entonces fue algo muy 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 agradable y y poder haber ayudado a esa familia porque cuando vimos teníamos una declaración pero por alguna razón el comisario dijo no 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 le creo pero como tenía buena declaración me le cayó mal o le cayó mal puede ser porque son humanos nosotros a nuestros clientes les presentamos cuando lo aceptan hay estadísticas sitios ¿sí? en las cuales tú puedes ver a cada comisario cómo es la mediana de aceptación y de países son especializados pero bueno oye ¿será que les hagan una prueba de racismo o algo? no pero si sabemos la media super éticos no sabemos la mediana de cada decisión que hacen bajo qué condición la hacen qué país la hacen y hay una estadística que se puede saber de cada comisario lo malo es que tú no puedes saber quién es tu comisario y no puedes escoger el comisario lo sabes el día de la audiencia pero bueno esa es la cuestión importante y la otra es que tengo un plan B cuántos refugiados me encuentro que le negaron su refugio y no saben qué hacer no saben qué va a pasar no saben si los van a deportar cuándo los van a deportar no saben absolutamente nada entonces es muy responsable de nuestra parte que si alguien va a iniciar desde el día 1 sabe bien el plan A o el plan B o el plan C para que realmente esté tranquilo y tenga la esperanza de que todo va a salir bien y sobre todo apoyarlos y motivarlos a que no se regresen a su país cuánto mexicano ha abandonado y qué pasa nos están buscando después cómo puedo regresar yo otra vez acá pero si estaba aquí es que renuncié a mi refugio oh my god y por qué renunció ahorita se fue muchos de ellos se van a condenar de deportación cómo le hacemos para que regreses así fácilmente se bloquearon solamente que fue por una cuestión de visión de apoyo para poder que la persona de aguantar vara como dicen en México es de aguantar vara unos meses que por cierto te voy a pasar un testimonio que no lo has escuchado y no lo has visto de un colombiano que dijo yo me voy no hablo el idioma estoy solo con mis dos hijos no puedo ir a trabajar porque tengo que cuidar a los niños y no tengo a nadie o sea solo el soltero soltero mi papá soltero que la mujer estaba en Estados Unidos y se quedó por allá se vino el papá con los niños estando aquí el papá dijo yo qué hago aquí ya me voy para Colombia donde está mi familia que me pueden ayudar mis amigos que hizo fue agarró y dijo yo ya no quiero saber nada y fue a la comisión de refugio y renunció quiero mis pasaportes me regreso yo a Colombia el día que estaba agarrando los pasaportes para allá cuatro días antes de tomar el avión ya tenía que irse ya había firmado todo chao va ya renuncié me voy le habla del hospital el hospital de Chinas aquí de Montreal señor su hija tiene leucemia y le véngase por favor para acá dice qué perdón yo qué hago la niña que ya porque tenía tres añitos cuatro añitos véngase para acá llegó al hospital de Chinas aquí en Montreal la trabajadora social le dijo mire es la prioridad de la salud de la niña entró a sus quimios sus tratamientos y quien le daba la médula espinal se la dio su hermanito de dos añitos entonces hicieron toda la transfusión todo oye pero yo no tengo plata no pero es refugiado ya renuncié ya no le cobro el servicio no se preocupe vamos a hacer una tramitación con el diputado para que le autoricen todos sus tratamientos le autorizaron los tratamientos si ya tenían cobertura por refugio le atendieron y acabamos porque me invitaron a la celebración de los siete años de la niña que chido o sea yo ese video sabes como el titulé como Canadá le salvó la vida literal el sistema de salud canadiense le salvó la vida que muchos se quejan pero lo acabamos de ver y realmente es pues uno de los mejores sistemas o sea yo yo una de las mejores tecnologías del mundo más que mejores sistemas el sistema puede ser efectuoso pero tiene las mejores tecnologías del mundo pero bueno en este caso le salvó la vida claramente y sabes quien fue el héroe de esto fue la trabajadora social junto porque tiene un equipo jurídico que hablaron para que le dieran un permiso de ministro mientras tanto tiene su permiso de trabajo al día de hoy no puede ir a la escuela porque está con la niña tiene su cheque de ayuda financiera se lo restablecieron wow y se encuentra aquí en Canadá o sea eso donde pasa solamente aquí en Canadá y entonces cuando lo entrevisto le digo y es que usted quiere regresarse a Colombia si no muy de chiste no pues donde iría para atender a su hija que iba a pasar y ahorita que ya aprendió más el idioma que ya tuvo el apoyo que tuvo el acompañamiento de la solidaridad de latinos que están aquí que fue una iglesia cristiana gracias a eso el señor está aquí con fuerza y pues bueno ya te pasaré el testimonio para que lo digas si si mándamelo y oye pues cuáles serían tus últimas reflexiones digo me quedé muy intrigado ahora quiero ver ese video pero ya nos tenemos que ir tenemos que ir no saben pero son las 11.16 de la noche del día de hoy si nos ven con las mismas ropas porque grabamos cuatro episodios seguidos y este y pues ya nuestras mujeres creo que nos extrañan bueno yo voy a pedir refugio ya yo también voy a pedir refugio con firulais allá afuera con un zorrito con un osito voy a pedirle refugio al fin no hace mucho frío hasta que estamos aquí en el verano bien no pues yo le podría decir que hay tres cosas importantes lo más importante es su declaración si me decías tres elementos su declaración y la declaración tiene que ser primero escrita clara y precisa porque no es que usted pede a la audiencia a que le pregunten porque la audiencia ya no me hable de esto ni del otro ya lo leí y entonces ¿de qué le explico? quiero un detalle sobre esta situación que pasó tal día y tal hora nada más por ejemplo o dos, tres ahora si su declaración es también lo que le llamamos los momentos críticos que nos exprese con emotividad ¿sí? es decir si usted sirve una agresión manifiestela realmente no es que haga el teatro sino que saque el dolor la rabia el coraje la desesperación que tuvo en su país y sáquela ahí sáquela ahí porque solamente tienes una oportunidad en tu vida de pedir refugio y además estás en frente de los comisarios la segunda son las pruebas las pruebas pueden ser de manera directa que tú las tramitaste o de manera indirecta de un familiar o las declaraciones de tus amigos familiares que certifique lo mismo te diré una cosa que si tú metes pruebas las pruebas son para hacerte preguntas más pruebas más preguntas y no siempre a veces las preguntas van relacionadas al fundamento que acabamos de hablar entonces muchas ocasiones señor tengo muchas pruebas señor pero este de qué habla del problema que yo tuve pero esto es lo único que voy a hacer es un espagueti de discusión porque van a preguntar esto no, yo no quiero hacer prueba porque de qué me habla yo quiero que me hable de la situación del fundamento del artículo 96 o 97 o de algún elemento eso es lo único que quiero escuchar al comisario he tenido casos de un pastor de Bolivia señor Hernández yo pedí refugio porque me estaban queriendo matar ok y por qué porque defiendo a las comunidades indígenas ok y defiendo a las personas homosexuales ok y defiendo también a los líderes sindicales ok en el fondo ¿quién no quiere matar? pues todos ¿todos quiénes? ¿qué organismo? ¿qué persona? ¿es el gobierno? pues sí y no esa explicación de esa audiencia se alargó porque era un montón de agresores wow que al final ¿le creyeron o no le creyeron? exactamente entonces señor estaba mal preparada su declaración mal preparado su fundamento debíamos agarrar una línea para que se haga simple y concreto para que responda a las preguntas no de su situación el comisario no es un terapeuta que usted va a expresar sus dolores para saber el concepto que en Canadá lo van a tener que sería el segundo elemento de las pruebas y por último lo que habíamos hablado del campo verifique usted la situación de su país no de lo que usted conoce sino que se conoce a nivel internacional esa información que está disponible en la comisión de refugio para que se pueda tener si usted tiene esa combinación de esos elementos usted va a tener un buen éxito aquí en su audiencia y si quiere pues para eso estamos para hacer análisis apoyos ¿qué pasa en Tarlos? aquí en la descripción voy a poner es muy importante que vayan a la descripción para que chequen el grupo de Whatsapp que chequen lo de las consultas gratuitas que hay también los lives que tiene Jesús contestando preguntas también aquí voy a dejar toda la información ni siquiera te voy a decir que la digas tú porque aquí abajito va a estar todo van a aparecer vayan y denle click y ahí los va a llevar a los diferentes lugares a los que tienen que ir si no es muy fácil en la página ccanada.com c de consultoría y de inmigración y Canadá es un equipo de consultores reglamentados en inmigración canadiense y abogados que estamos aquí para ayudar y con el señor inmigración entonces pues inmigración muchas gracias ya estamos muy cansados vamos por unos tacos bueno realmente tú sabes que cuando te apasiona y te gusta algo si la verdad que si se nos pasa rápido el día y creo que fue un muy buen día de sacar muy buen contenido y como siempre amigo placer estar contigo pero ya vámonos a dormir porque hay que hacer la meme claro por los tacos estamos viendo pídense a la fórmula 1 hasta luego chao la fórmula 1 zum indulgen finalmente la fórmula 1 Gracias por ver el video.